El doctor Miralles crea un chatbot que facilita el diagnóstico y detecta la fase de transmisibilidad de la COVID-19. Este es el título de la noticia que colgamos en la página web del Colegio de Médicos de Málaga hace tan solo cuatro días. Y en cuatro días ya tiene 7.600 visitas, nada más y nada menos. Hemos pensado que la cosa tiene su interés y por lo tanto queremos ampliar, queremos saber un poquito más sobre esta novedosa herramienta. Y por eso tenemos con nosotros al doctor Francisco Miralles. Francisco Miralles es especialista en medicina interna, es el director médico de ASISA en Málaga. Es una labor que él compagina con su actividad asistencial como con su consulta de medicina interna en el Hospital Galvez. ¿Cómo estás Francisco? ¿Qué tal? Muy bien, muy buenas tardes. ¿Qué tal Rebeca? Pues muy bien, muchas gracias por atendernos en estos momentos, la verdad, tan complicados para todos. Pero creo que, como he dicho antes, que puede ser muy interesante ampliar información. Pero lo primero de todo es la pregunta básica, ¿qué es un chatbot? Pues mire, un chatbot, hay una forma, yo creo que gráfica y fácil de entenderlo. En alguna entrevista que ya me han hecho lo he explicado, ¿no? Un chatbot es un dispositivo basado en, bueno, se realiza mediante inteligencia artificial. Y para que todo el mundo lo entienda, es como un Siri, es como un asistente que te va gestionando información. Te va ofreciendo o te va dando información según tú se la demandes. O al revés, él te solicita que rellenes para ir facilitándote determinada información, ¿no? Lógicamente, nos parecía que a lo mejor un Siri en audio pues no era muy adecuado porque no ibas a estar hablando con los pacientes, perdón, con la máquina delante del paciente. Y entonces lo hemos hecho en vez de en versión audio, en versión texto. Entonces el ordenador o la máquina o el robot te va demandando información que tú vas rellenando y en función de eso te da una respuesta. ¿Cómo surge la idea de crearlo? Pues la idea surge porque, bueno, yo creo que es una de las partes buenas del confinamiento, ¿no? Estar confinado te obliga a darle mucha vuelta a la cabeza en esta situación de pandemia, ¿no? Surge porque, bueno, ya sabes que al principio nos ataca esta enfermedad desconocida y nos llega información de fuentes muy diversas a través de boletines, de revistas, de whatsapp, de foros, de correos. Y la verdad es que tampoco nos veíamos absolutamente desbordados por tanta información y alguna de una calidad que no se podía contrastar. A eso le unimos que, bueno, pues cuando se empieza a desbordar la asistencia se tienen que unir otros compañeros de otras especialidades que habitualmente no ven estas patologías. Y yo creo que hacen una muestra más de la generosidad del mundo sanitario en general y que yo creo que hay que agradecerle. Entonces, entre la cantidad de información y la cantidad de escenarios clínicos diferentes que se presentaban para compañeros, como te digo, que a lo mejor no era su ámbito habitual de ver pacientes, eso para los internistas, los neumólogos, los infectólogos relativamente frecuentes, para los compañeros de familia, pues pensé que se podía aglutinar toda esta información, coger la información más veraz e intentar desarrollar una ayuda, un algoritmo que nos permitiera resumirla y hacerla más llevadera. Al final del maremagnum de información nos hemos basado, me he basado en las recomendaciones del Ministerio de Sanidad, de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, en algunas guías internacionales de COVID y en la bibliografía que se ha publicado en revistas de impacto. No es algo que de pronto yo me haya inventado. No hay nada inventado, sino lo que he hecho ha sido facilitar la información a los compañeros. ¿Cuánto tiempo has tardado en desarrollar el chatbot? Es difícil de saber. Te digo difícil de saber por lo siguiente. Al final cuando trabajas en confinamiento, tú supongo que estamos todos un poco desbordados, nos sentamos en el ordenador muy temprano, empezamos a intentar hacer nuestro trabajo y solucionar problemas de ordenador, teléfono, teleconferencia y tal. Entonces, sí que es verdad que hay muy poco tiempo libre y el tiempo libre que he tenido pues se lo he estado dedicando a este dispositivo. De tal manera que sería difícil pudiendo sumar los trocitos de tiempo libre, pero la verdad es que ha sido mucho porque cuando no estaba en el ordenador tecleando o escribiendo, sí que estaba con la cabeza, bueno, un poco pensando cómo poder desarrollarla, ¿no? Porque al principio yo sabía que la tecnología nos tenía que dar una solución y seguro que tenía una solución, pero yo no soy un tecnológico, yo no sé de eso. Sí tenía claro un poco el algoritmo, el árbol de decisión, pero bueno, gracias a la conexión con una empresa que se llama Presentis y que además lo ha hecho de una forma absolutamente desinteresada, ya sabes que lo hemos hecho en código abierto, pues ellos me ofrecieron la solución tecnológica, ¿no? Y ya te digo, aunque no estuviera en el ordenador tecleando, sí que salía, cuando podía salir, nos permitieron salir a hacer ejercicio y a hacer ejercicio estaba dándole vuelta a la cabeza. O sea, estaba preparando a lo mejor algo que acababa de terminar de trabajar y estábamos esperando a las familias sentarnos a comer y está dándole vuelta a la cabeza. Entonces son muchos microtiempos, por así decirlo, ¿no? Pero mucho. Porque esto, podemos decir que es inteligencia artificial, ¿no? Sí, es un algoritmo de inteligencia artificial. El desarrollo, el chatbot en sí, es un sistema de inteligencia artificial. Yo no lo conozco mucho, bueno, ahora sé algo más, lógicamente, pero el tema técnico de programación, lógicamente, me pilla muy lejos, pero utiliza, bueno, algoritmos de inteligencia artificial tanto en la estructura, es decir, en cómo se hace el desarrollo de cómo el ordenador nos va preguntando, como en el algoritmo, ¿no? El algoritmo, cuando yo diseño el algoritmo de decisión y el árbol, o sea, la matriz, por así decirlo, la máquina ya es como que aprende a ir tomando decisiones cuando tú le vas enseñando, él empieza como a encontrar atajos en algunas ocasiones. Es una herramienta abierta. Entonces, cualquier médico o médica que nos esté escuchando y diga, oye, yo quiero hacerme con esa herramienta porque me facilita tanto el diagnóstico de la COVID como intentar seguir la traza, ¿no?, de posible transmisión que haya tenido el paciente. ¿Cómo puede acceder y es fácil de usar? Bueno, es muy fácil. Se puede acceder, yo lo publiqué en mi blog. Yo tengo un blog donde, bueno, entretengo, comparto y escribo. Se llama Doctor Miraya Reflexión en Medicina Interna. Desde ahí se puede entrar a la herramienta. En un post, el último post que he escrito, se llama que la tecnología nos hace más humanos. Y al final del post verás una foto del dispositivo, una foto virtual, por así decirlo, porque en realidad no hay un aparato físico, es un software, y un link desde el que puedes entrar. Cualquier persona sanitaria puede acceder, ¿vale? Y no solo persona física, sino persona jurídica. Es decir, cualquier grupo hospitalario, cualquier sociedad científica. Hoy, por ejemplo, la Sociedad Española de Medicina Interna lo ha difundido entre sus socios. Puede tener acceso. Y es muy fácil porque, quiero decir, como lo ha diseñado un Lego en tecnología como yo, pues lo hemos hecho para gente que no sabe. Tú lo único que tienes que hacer es entrar. Y cuando pincha el link ya directamente te abre, te explica que es un bot y ahí te pone la documentación clínica que hemos usado, perdón, la bibliografía que hemos usado, la licencia y un disclaimer donde se avisa que esto no es una herramienta, porque hay que dejarlo claro, esto no es una herramienta de diagnóstico, sino una herramienta para ayudar al diagnóstico. Y esto no suprime la decisión clínica del médico, sino que es una ayuda para ir un poco más rápido y, bueno, que sea todo un poco más fácil. Entonces, él ya te empieza a preguntar. Te empieza a preguntar, primero te pregunta por el sexo, después te pregunta por tramos de edad, luego te pregunta por la gravedad de los síntomas, cuántos días lleva el paciente con síntomas, y luego ya la disponibilidad o no y resultado de las pruebas serológicas, tanto de la serología, perdón, empieza con la PCR, luego los anticuerpos totales, luego anticuerpos específicos. Y en ocho pasos te da el diagnóstico de en qué fase de la enfermedad está, por ejemplo, infección aguda y te dice alto riesgo de contagiosidad. Te puede decir infección recuperada o en recuperación con baja probabilidad de contagiosidad. Y como te digo, son términos y hemos usado la misma terminología que ha utilizado el Ministerio de Sanidad para que no sea una cosa, no pueda parecer que es que se nos ha ocurrido a nosotros. Nosotros en realidad no hemos inventado nada, quizá hemos inventado la forma de poner la información más fácil. En tu blog defiende, bueno, dices una cosa que a mí me ha gustado mucho, y es que lo que quieres es facilitar una herramienta que ayude al médico a que disponga más tiempo para su familia o para humanizar la medicina, ¿verdad? Sí, mira, en el post, las personas que lo han leído, referencio a Vargas Llosa nada más empezar, porque Vargas Llosa dice que lo más importante que le ha pasado en su vida fue aprender a leer. A mí me encanta leer y es una de mis pasiones. Entonces, sí que es verdad que tenemos poco tiempo para leer, tenemos poco tiempo en estos días que estamos confinados, a pesar de estar confinados, muchas veces tenemos poco tiempo para la familia, porque el trabajo nos absorbe a los diferentes miembros de la familia. Y yo siempre he tenido una batalla con la tecnología, y es que creo que la tecnología, que a mí me parece fundamental y muy necesaria, creo que ha tenido una mala venta. O hasta ahora, creo que va a haber un antes y un después con el COVID, pero ha tenido una mala venta en medicina. Cuando digo tecnología, me refiero fundamentalmente a la telemedicina y algunas herramientas diagnósticas, ¿no? Porque parece que siempre nos han vendido que la tecnología nos deshumaniza, nos aleja del médico, perdón, del enfermo. Y eso en muchas ocasiones es cierto, pero eso no es culpa de la tecnología, sino del uso que se le dé a la misma, ¿no? Yo creo que la tecnología es una herramienta fundamental, y de la misma manera que la tecnología nos puede ayudar a hacer un cálculo rápido de estructura de grande obra de ingeniería, si la utilizamos mal, pues los cálculos serán erróneos y probablemente sea un desastre más que un beneficio, ¿no? Entonces, yo creo que en ese post también hablo de un médico, Eric Topol, donde habla que la tecnología efectivamente debe de humanizarnos más, y es precisamente porque debe de evitar que hagamos tareas mecánicas, tareas administrativas, tareas que un clínico o cualquier sanitario debería dejar en manos de una máquina, y ese tiempo que efectivamente ganemos en dejar de desarrollar esas tareas, dedicarlo a estar con los pacientes, a atenderlos, a escucharlos, a hablar con ellos. Qué importante eso, la verdad. Bueno, Paco, yo creo que nos apetece comentar algo más. Pues nada más, darte las gracias y darle las gracias al Colegio de Médicos, que la verdad es que desde el momento en que con el presidente y con muchos miembros de la Junta, de los que soy amigo, les enseñé el dispositivo, me apoyaron desde el principio, lo han divulgado entre los profesionales, y bueno, decir que la herramienta está ahí para uso de cualquiera de los compañeros que quieran, que esto no es una... no tiene ningún afán competitivo ni nada, es decir, que el que quiera mejorarla es otra de las cosas buenas del código abierto, tú lo pones en código abierto, entre otras cosas, para que el que quiera mejorar la herramienta lo haga. Bueno, siempre y cuando, lógicamente, eso tiene un procedimiento legal entre los programadores, creo, y es que se tienen que poner un poco en contacto con nosotros para decidir entre todos, pero está abierta para que se hagan las mejoras que quiera y el que quiera participar en su desarrollo, lo acogemos encantado. Muy bien. Pues muchas gracias, Paco, por prestarte a hablar con nosotros y bueno, recordamos que la persona que quiera acceder a ese chatbot puede hacerlo a través de tu blog, donde tienes el link, ¿verdad? Reflexiones de Medicina Interna, era el nombre, doctor Miralles. Doctor Miralles, Reflexiones de Medicina Interna. Eso es. Y también en la página web del Colegio de Médicos pueden encontrar información que también lleva el link con acceso al chatbot, así que de acceso libre y gratuito. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias, Rebeca. Gracias. 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 Gracias.